Hola a todos, estamos en este juego, voy a censurar el juego, es cierto Si, esto es mi especial, lo siento, si, los recencioné Bueno, voy a responder algunas preguntas que me hicieron en el video que era el La parte 2, la primera parte de las preguntas, ¿no? Y aquí están las preguntas ¿Te gusta BFN? No sé qué significa O EGW2, no sé qué significa, lo siento ¿Bebido favorita? Pepsi Me gusta mucho la Pepsi, amo la Pepsi, adoro la Pepsi, me gusta mucho Está chida, la Pepsi me gusta ¿Cuántos años tengo? Bueno, no les había dicho, pero yo tengo 2 millones de años Yo tengo 9 años ¿Sí? 9 años, yo tengo 9 años, ya lo saben, yo tengo 9 años Ustedes lo saben, ustedes me adoran Ya, sí, tengo 9 años Y bueno, vamos con la siguiente pregunta Perdón si paro aquí, pero es que estoy viendo las preguntas ¿Vale? A ver ¿Planta favorita? ¿Veseta? Creo que es más que obvio que mi planta favorita es el girasol Pero no voy a decir que no me gustan otras plantas porque también me gustan Perdón por el ruido de mis perros, ¿ok? Y por los ruidos de mis hermanos que están estudiando Bueno, ¿qué pregunté? Ah, planta favorita es el girasol Es mi planta favorita, o sea, me encanta su diseño, es muy bonito y me gusta mucho Me gusta demasiado, ¿ok? Ok, siguiente planta Siguiente planta, perdón, siguiente pregunta Lo siento, es que me estoy ¿Qué tipo de santa tienes? Tampoco yo sé eso ¿Tú sueño no es tan sano? Sí Creo que tengo una piedra en el riñón ¿A qué horas no estás en casa? Bueno, pues todos los días, pero pues, puedes pasar con gusto Voy a hacerte mañana, ¿quieres venir? ¿Y dónde guardo mis cosas valiosas? ¿Qué te importa? No es cierto Guardo mis cosas valiosas en mi cajoncito Y mi cajón está en mis cosas valiosas Y mis cosas valiosas están en mi cajón Y mi cajón tiene las cosas valiosas Dice que si tengo Roblox, sí tengo Roblox, obviamente Y juego un juego que no sé qué significa No sé cómo se llama la verdad Pero no, no lo juego Y bueno, esas son algunas preguntas De hecho, voy a responder a unas preguntas Que están en el video anterior Que tal vez no se escucharon porque no tengo la voz La voz Debo esa voz, ¿qué es la voz? Debo ahí no me deja saltar ¿Ok? ¡Ah! Dejame saltar No me deja saltar No me deja saltar No me deja saltar ¡Ah! No me deja saltar No me deja saltar No me deja saltar